Por eso es tan importante la soltería, todo este discernimiento en tu soledad te muestra también tu fragilidad y cuando tú conoces tu vulnerabilidad, conoces si tienes ira, si tienes envidia, si sufres de celos, de lo que sea, entonces ya tú sabes por qué tú reaccionas, pero cuando estamos tan distraídos que queremos algo ya, alguien ya, y saltamos una relación a otra, no nos da el tiempo con el Señor de conocernos y de ver Ok, ya yo sé que tengo esto Pienso que es muy importante saber su significado y la profundidad de su significado, que es hacerse vulnerable, la vulnerabilidad, que mucha gente lo confunde con hacerse débil y es todo lo contrario, si tú quieres sanar una herida te tienes que hacer vulnerable y abrirla para poder sanarla